Amigos televidentes, la mejor lucha libre del mundo. Este martes, enero 6 a las 6 y 30, en el monumental Coliseo Roberto Clemente. Aquí tenemos a Chiquistar, el hombre que después de toda la cartelera completa ese día, se enfrenta en un light out match a Huracán Castillo, el enciclopédico. La lucha de apagar las luces, se puede decir, contra uno de los rudos más peligrosos de todos los tiempos. Usted está solo contra él, ¿no le da miedo eso, señor Chiquistar? No, señor, no me interesa, el miedo no se hizo para los hombres. Así que, Huracán Castillo, tú quizás fuiste el rudo más rudo que hubo, pero hace muchos años atrás. Estamos en 1987, y acuérdate una cosa, yo soy mucho más joven que tú, y también tengo experiencia. Tú quizás fuiste grande en una época, que ni yo mismo me lo creo, naturalmente. Pero Huracán Castillo, el 6 de enero, ve bien preparado, trata de hacer todo lo que tú puedas, que yo sé que no vas a hacer nada, porque Huracán Castillo, mira, hasta con una sola mano puedo contigo. Y antes de ti tengo una lucha por el campeonato mundial con los John Bloss, y no importa cómo salga de esa lucha, puedo usar el cojo bañado en sangre, no importa, porque para luchar contigo no necesito de casi nada, Cubiche. Chiqui, estar muy seguro, cuidado, que eso no sea desastroso para él. Amigos, vamos rápidamente a una entrevista que tenemos a ustedes, grabada del vaquero explosivo, Stan Hansen. Amigos televidentes, la hora se acerca este martes, enero 6, a las 6 y 30, en el Coliseo Roberto Clemente, por el campeonato universal, Stan Hansen reta Carlitos Colón, en un Texas Bull Rope Match. It's happening this Tuesday, under Roberto Clemente Coliseo, en el Texas Bull Rope Match, against the champion Carlitos Colón. Carlitos Colón. Let me tell you something, time's getting short for you, boy. I hope you've been standing out there, spending time on that ranch somewhere here in Puerto Rico, learning how to throw the bull rope, or how to get out there and get ready to take a real butt whipping from a Texan. Bueno, le dice Stan Hansen que se acerca la hora, se rió del nombre de Carlitos Colón, dice que espera que se ha preparado en esta clase de lucha, cómo se tira esa cuerda, con la campana, cómo alistarse para prepararse para un encuentro de esta índole, en el estilo Bull Rope Texas Match. You know, I know you Puerto Ricans probably hadn't ever had a spanking, but you probably all really need it when you're growing up. But if you've ever been whooped by a rope like I have when I was growing up, I damn sure remember it. Bueno, le dice Stan Hansen que usted a la puertorriqueña a los veos nunca le han dado una golpiza con una soga tan pesada como esa, pero él cuando estaba creciendo sí le dieron una y por eso es que él recuerda lo que se siente. Bueno, Carlos Colón, you know, part of this Bull Rope is something I'm going to teach you about respect. And come this next Tuesday night, I'm going to be in there with this rope and I'm going to whoop you like a damn little boy and teach you a lot of Texans respect. Bueno, le dice que esta clase de lucha es lo que él significa, es por lo que él se ha preparado. Y este martes en el Coliseo Roberto Clemente, con esa lucha, con ese estilo de lucha, le va a enseñar lo que respeto significa a Carlitos Colón en el Coliseo Roberto Clemente. Amigos, a continuación tendremos mucha más de la mejor lucha libre del mundo. Y nos encontramos ahora aquí con la presencia de TNT, el Karateka Ninja, y su apoderado, el profe, el profesor, este martes a las 6 y 30, en el Coliseo Roberto Clemente, Día de Reyes, su luchador está enfrente de una revancha contra Tony Atlas, todo el público quiere ver esta revancha. Este próximo martes en el Coliseo Roberto Clemente, toda la afición va a ser testigo de la pena más grande que haya recibido ningún luchador en Puerto Rico y tal vez en el mundo entero, porque TNT va decidido a todo y está preparado mejor que nunca. Ha tenido un descanso para entrenarse como nunca y para prepararse al hombre tal vez más fuerte en la lucha libre. Si la próxima vez Tony Atlas lloró porque le cayó Sara en los ojos, esta vez va a llorar lágrimas de sangre, porque va a sufrir como nunca había sufrido, porque TNT va dispuesto a acabarlo, va a empezar el año con la victoria más grande que puede obtener ningún luchador, Tony Atlas, prepárate y Carlos Colón, no me he olvidado de ti. Se nota que el profe está nervioso, está muy nervioso y no es para menos, Tony Atlas es un hombre muy peligroso. Capital Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre en el Coliseo Roberto Clemente, Día de Reyes, enero 6 a las 6 y 30 de la tarde, en la lucha estelar por el Campeonato Universal, en un Bull Rope Match, el acróbata de Puerto Rico Carlitos Colón se enfrenta al vaquero Stan Hansen y el sensacional Invader número uno se junta a Bruiser Brody para batallar a Abdullah de Butcher y al terror de Jason el Terrible por el Campeonato Mundial en parejas, los indios Mark y Chris Youngblood se enfrentan a Rambo Ronstar y Chiqui Star. En revancha, Mr. USA Tony Atlas se enfrenta al Karateka Ninja TNT por el Campeonato de Norteamérica en parejas, Big Red y Miguelito Pérez se enfrentan a Bob Hefferman y al Gran Mendoza. Jumping Joe Saboldi regresa para enfrentarse a Eric Embry y los Enanitos en acción, Pepper Gómez contra Cowboy Lang y en un Lights Out Match, Huracán Castillo Padres se enfrenta a Chiqui Star y otros grandes encuentros de pura candela. Ringside, 15 dólares, Falcos, 10 dólares, Entrada General, 9 dólares, Medores de 11 años, 4 dólares, boletos a la venta en todos los Golden Skillets del área metropolitana. Fecha enero 6 a las 6 y 30 en el Coliseo Roberto Clemente. ¡Gracias!